¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver cómo acaba el baile. Si es una medusa viva. Lo peor que las medusas... ...incluso muertas... ...sigue siendo peligrosas. Hay que echar más muchas precauciones y no tocarlas. Muchas precauciones y no tocarlas. ¡Qué asco! Y nada, espero que os guste este vídeo. Ya sabéis, aquí en las playas de Mijas. Al lado del sendero litoral. Medusa. Aquí, con este tiempo. ¡Venga, hasta luego!